Pues nada, episodio 4 de Zelda Ocarina of Time Randomizer, pero la versión 3D Vale, me he venido aquí con Link Niño porque he recordado que El puzzlecillo este de la tinaja, hay que hacer que salgan las tres caras, no darle tres veces Así que, así empezamos el episodio Gastando bombas Atinaremos alguna Mierda Pues de eso va la vaina En el episodio anterior, pillamos por fin un ítem fresco Que fue la lente de la verdad Y con esa lente podríamos ir al pozo, pero me he acordado de esto, así que Vamos a ver, joder, es que no cae ninguna adentro Me he acordado de que podemos hacer esto La otra vez salió la misma cara dos veces Vale, ahí está Tremendo de ítem Vale, tenemos el hookshot El gancho Vale, con el gancho Ya podemos hacer cositas, vale Las otras dos caras no dio una bombas y bunchus La otra creo que fue rupia nada más Y nos faltaba una, creo Y esa una, pues nos ha dado algo útil Vale, con esto ya podemos ir al templo del tiempo Puede empezar la fiesta Y esto ya empieza a pintar de otra manera Vale, conseguimos también bolsón de rupias Bueno, son dos rupias Pensé que nos daría como para Comprar la armadura Bueno, armadura Túnica Zora Pero no Nos daría la vida conseguir el fuego de Din ¿Por qué? Porque con eso podríamos ir al templo de las sombras Que siempre suele haber algo Tido Pero No tenemos No tenemos Tampoco tenemos botas Como para hacer Inventos raros Ahí Bueno, en el episodio anterior Tampoco Vimos con muchas teclas Hicimos lo de Lo de las ranas En el río Zora Y poco más Es que tampoco tenemos la escama De los Zora Como para poder hacer Lo del buceo Y cosas de esas Vale, con el gancho Creo que podemos ir A Al templo Al templo del bosque Opción 1 Opción 2 Los Gerudo Y alguna opción 3 Puede ser Ahora que caigo Templo del fuego Templo del fuego Opción 3 También tenemos la lente La verdad Así que podríamos Podríamos haber ido En realidad Aquí en Kakariko Por los jijis Vamos a ir por los jijis ¿O tenéis algún plan mejor? Si tenéis un plan mejor Me lo ponéis en el chat ¿Eh? ¿Eh? A ver Que chequeo el tremendo chat Vale No hay nadie No hay nadie Aportando ideas Para variar El otro día En el directo De que fue De Pokémon De Pokémon ¿Me preguntasteis Algunos Si merece la pena? Ya os digo yo Que no O sea De hecho Hubo un debate Con Comprando Un tremendo seguidor De Los Randomizer De que si este Remake Porque si Es un remake Está retexturizado Todo El diseño De Link Es fiel A A los manuales De instrucciones De Del juego original Que imagino Que esa era la idea ¿No? Intentar ponerle A Link Lo más parecido A ese estilo A ese estilo De dibujo ¿No? De anime O como lo quieras llamar Pero En mi opinión Ocarina of Time Fue un juego Que se tardaron Tanto en hacer Estamos hablando En 1997 Que dejaron Un montón de ideas Fuera Os recuerdo Porque Querían implementar El tema De Los DLC De la época Que era una Una máquina Que compraba Esa parte Que aumentaba La memoria O no se que Y eso Iban a ser Los DLC De la época Esa máquina Creo que Se hicieron Muy pocas unidades Bueno El caso Es que En el desarrollo De Ocarina of Time Se dejaron Como El triple De ideas Fuera Vale Aquí esto No lo puedo No lo puedo Activar Ah bueno Si Tenemos palos Bueno Voy a hacer esto Madre mía Vale Tenemos 30 palos Lo tengo mal puesto Ahí Madre mía Pues mira Voy a matar A la momia Esta El caso Que el juego Iba a ser Como tres veces Más Tocho Tuvieron que dejar Un montón De ideas Fuera ¿Por qué? Porque Por temas De De espacio No cabían En el Cartucho Etcétera Etcétera Estaban limitados Por la época No sé qué Y en este remake Remake De la 3DS Que podían haber hecho Todo lo que quisieron En su día Y dejarlo como expansión De en plan Vale Zelda iba a ser esto Quedaron todas estas ideas Fuera Pero como no existían Los DLC Ni existía nada Pues no se pudo hacer Pero Han decidido hacer El juego original Redestaurizarlo Porque esa es la palabra Que vale que sí Que a lo mejor Algún puzzle Suelto Del templo del agua Es más fácil Aquí Que ya es un pequeño Rediseñado Pero El juego Va a ser lo mismo O sea En el juego original Llegabas a esta sala Y te encontrabas Las mismas tumbas Las mismas antorchas Y el mismo todo Que aquí se ve mejor Se ve más guay Sí Pero que Dejando la bandera De El fanatismo A un lado El juego Es el mismo Sí Pues ya está Y Para todo el que no lo sepa A mí me hizo ilusión Este juego No ¿Por qué? Por lo que significaba O sea Todo el mundo esperaba Allá por 2011 Que era cuando empezaron Los Mostraron Justo el día después De anunciar Este remake Fue el E3 de Nintendo Donde presentaron La Wii U Eso para empezar Y Todo el mundo se esperaba Que para esa consola Hubiese un remake De Ocarina of Time O de Majora's Mask Vale Aquí sabía yo Que me iba a caer Y qué pasó La gente especulaba Y cuando ya anunciaron Los Remake Para Nintendo DS Pues fue un bajón Habrá mucha gente Que habrá conocido El Ocarina Gracias a este remake Pero Por contra ¿Qué significaba Que hiciesen un remake Para la DS? Pues que no lo iban a hacer Para la Wii U No iban a A rehacer el juego Para otra consola Y eso ya Te cancela automáticamente Remakes futuros Porque para qué Van a hacer Otro remake Si ya han hecho uno Para la 3DS Y luego si Es cierto que no se puede Comparar Remakes De Playstation 4 O Xbox One O lo que sea Con la 3DS Pero es que la 3DS Da para mucho más Que para esto Vale Eso como primer punto A ver Esto lo tengo bien Así que en mi opinión Este remake Debía haber sido Para la Wii U Mejor hecho Con Bueno Mejor hecho Igual no Pero si con más contenido Todo lo que dejaron En En stand by En la versión original Por tema de que no cabía En el cartucho Lo podrían haber Rescatado Y meterlo en este Como más contenido De historia Vale Aquí Tenemos el bicho ese Y he entrado ahí Igual no Creo que me he dejado Si es posible Pero bueno Cada uno Tiene su opinión Pero hay veces Que hay que darse cuenta De que algunos juegos Están hechos para vender Para vender O para exprimir sagas Todo lo que ya vendieron En su día Pues En tiempos de sequía De videojuegos Pues un remake Y ala Arreando Vale Voy a hacer un reset Porque me he caído Igual me salgo de aquí Vamos a mirar La sala central Un poco por encima Y ya está Pero bueno Que el remake Al igual Que opino De los HD Y todo eso Es como Más retexturizado HD Que otra cosa Porque el contenido Es el mismo Las salas Son las mismas Los templos Son iguales No es un master quest Master quest Podría ser Más remake Que que esto Vale Porque son añadidos Bueno Sería como los DLC De la época No Vale No sabía yo Que se entraba Por aquí Ah bueno Que todo esto Era para 200 rupis Vale No tengo la brújula Si Si la tengo Ah vale Que esto Era una puerta Falsa Todo el rato Ahí hay un cofre Pero no creo Que haya la gran cosa Aquí ya pillamos Un medallón No puede haber Mucha cosa Yo en su día Este remake No lo jugué Porque me pareció Personalmente Un insulto Y vale Si por ejemplo Decía Brandon En los comentarios Que Era por el El 20 aniversario O algo así De De la saga Pero que yo sepa Por el 20 aniversario Hicieron el Por el 25 aniversario Fue cuando hicieron Fue cuando hicieron Lo diré El Skyward Sword Eh que me da Ah bueno Y si Tiene su lógica Le dan un origen A la saga Homenaje Pero estos dos remake Tanto el Ocarina Como el El Mayoras Eran necesarios En mi opinión No ¿Por qué? Porque se podían haber esperado A que salga la Wii U O a que salga la Switch Incluso Y haberse marcado Un Que se yo 2018 20 aniversario De Ocarina of Time Y podían haber hecho Una versión 20 veces mejor que esto Para la Switch Podrían Que se yo A ver Os parecerá una tontería Pero para mi Un buen remake Tiene que incluir Contenido nuevo No me vale Por ejemplo Como El objeto este Que han implementado Nuevo Que te dice Donde hay agujeros En el suelo Eso a mi me vale Verga Vale Eso ya no Con incluir solo eso No me vale como Excusa Para decir Que es el mejor remake De la historia Cuando el juego es el mismo O sea Fijaros en el mapa Si ponemos aquí En esta escena Lo pausamos Quitamos a Stellink Y ponemos el de la 64 ¿Qué diferencia hay? Muy poca Tan poca Que casi nada Pero bueno Pero bueno En fin En mi opinión Pues eso No lo quise comprar Este juego en su día Precisamente por eso Porque este remake Lo que significa Es que no iba a haber Un 20 aniversario De Ocarina of Time Haciendo un remake Que al Link Mira Al Link Lo puedes dejar así Está muy bien Pero yo que sé Cambia un poco La campiña de Hyrule Los mapas Por ejemplo En el cementerio Méteme Otra fila más De De tumbas Con contenido nuevo Engáñame un poco Para que parezca otro juego Pero es que es exactamente El mismo Fijaros Aquí podrían haber metido Que se yo Tres esqueletos En vez de dos Pero no han querido cambiar Ni lo más mínimo Las texturas Es que no es lo que digo Es un red texturizado Por eso Había el eterno debate De si esto era Un verdadero remake Por mucho que tenga La adaptación De la pantalla táctil Y todo eso Que me vale verga Lo que vale al final Es por ejemplo El minimapa El minimapa Es el mismo ¿Vale? ¿Y por qué es el mismo? Porque el mapa En general Toda la campiña Hyrule Es igual Al original Vale Esto sí Lo han cambiado Tal Se ve más bonito La ciudadela También se ve más bonita Pero que no ha cambiado La cámara en el centro Y conforme vamos avanzando Va girando la cámara Que esto luego Vi un vídeo hace tiempo A nivel curiosidad Que todo este fondo Era un PNG En el original Una foto apaisada La cual iba Moviendo la cámara De un lado a otro De la propia imagen Luego ya imagino Que pondrían Sobre esa imagen PNG Como los hacían Los juegos clásicos ¿Veis? Esto sería una foto En el original Aquí pues sí Que pueden poner Las texturas De De las plantas Y eso Cosas que antes No se podía Pero que ha podido ser más Vaya Mucho más Imaginaros Una versión Ultra HD En la No lo voy a decir Ni en la Switch En la propia Wii U Aunque si hubiesen Querido hacer Un 20 aniversario De Ocarina of Time Lo podrían haber sacado Justo con Breath of the Wild En 2017 ¿No? Porque en Japón Este juego salió Un año antes Bueno en 96 Algo así Vale Voy a poner el gancho Y bueno Tampoco quiero que el episodio Vaya sobre Debatir Si es suficiente No En mi opinión No Que sí Que se refleja Los ventanales En el suelo Y todo lo que tú quieras Pero mecánicamente Es lo mismo Al 98,5% Vale ¿Qué iba a hacer yo Con el link adulto? Teníamos varias opciones Vale Vamos a ir al Al templo del bosque A pata Sí O sea Yo recuerdo En 2000 2011 O 2012 Creo que más 2012 Que 2000 No Más 2011 Porque no había salido Todavía Estaba anunciada La La Wii U Pero no estaba A la venta Todavía Pero sí que recuerdo Que hubo un vídeo Por ahí Purulando Bueno Hubo varios En verdad Uno que era Una demo técnica De De lo que era La Wii U Que salía Link entrando A un templo Y luchaba Contra Una araña Esa imagen Pensaba Bueno Pensábamos todos Que iba a ser Un remake De la Ocarina Porque Vale Era Link Entraba A un templo Que parecía El templo del tiempo Y aparecía Una araña gigante Y uno podía pensar Coño Igual es un remake De la Ocarina En HD Y con eventos extra Tipo Que se yo Que te hagas adulto Y luego al volver Haya una araña Y luego Te cargas a la araña Que de un objeto Que se yo X Y luego ya aparezca La escena De Sheik En plan Oye Te he estado siguiendo No sé qué Y te doy la canción Para que puedas volver Algo de eso Pero no Y luego el otro Que hubo Purulando por ahí Era una versión HD De Del Mayoras Que se veía Pues Entre 500 Y 600 veces Mejor Que la Nintendo 3DS De hecho Si Si lo encuentro Por ahí Lo dejo en la descripción De este vídeo O en el comentario Fijado Para que lo veáis Si no Los han borrado Pero bueno También En su día Purulaba Por ahí Un trailer De una posible Película De De Zelda Que pintaba Muy real Pero Ya sabéis Ese tipo De noticias Antes de que existiera El clipbait Lo subía A la prensa Tipo Hobbyconsolas Vandal Toda esa mierda Antes de Shazenlandia Incluso Y ahora si ves Un Una noticia Bueno Si pones en Google Perfer Dark Cancelado El de la Xbox Sale un vídeo De Shazen Comiéndote la oreja Y luego a los 7 minutos Te dice que no Que broma Que no han cancelado Nada Y dices Me cago en tus putos Muertos Yo aquí perdiendo el tiempo Eso es clipbait Vale Pero aquí nada Y por donde se iba Por aquí Vale Ahora no sé Si irá por aquí Si Y ahora por aquí Vale Seguirán aquí Los Ostras Mierda Mierda Bueno Algo así Era Mierda Así podemos Estar Todo el episodio Así que lo he dicho En su día Este remake Me molestó más Por el hecho De que No vayan a poder hacer Un remake Del remake Hombre Alguna empresa Yo creo que ha hecho Remake del remaster Y no sé qué leches No Para algunos juegos Sí Sí Por ejemplo El Resident Evil 1 Hicieron Remaster Y luego remake Para la Gamecube Creo Mierda Así que habría que ver Pero vamos Esto para la Switch Con los gráficos Del Breath of the Wild Con una amplitud Que se yo El doble De lo que es el original En cuanto a mapas Puzzles Y cosas Hubiese sido la leche Y no esto Esto sí Vale Si eres fan Pues te lo comes Como todo Mierda Pero si le he dado Opiniones Y culos Y culos Ay Por ejemplo Yo en el original Este pasillo Le recuerdo Más tocho Igual es que Link Adulto En este juego Es considerablemente Más tocho No lo sé Vale Tenemos esto Y no llega Vale 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 Esa ataque Que es más fuerte No le mata Vale Aquí no había una escultura Aunque escultura Aunque escultura Aunque escultura Yo creo que no vamos a pillar Muchas más Por ejemplo Otro tema que quería preguntar Yo el remake no me lo he pasado nunca Vale Porque es lo mismo Porque es lo mismo Pero imagino que si han querido mejorar algo Una cosa que era obligatoria a mejorar Era el tema del gancho Que no puede ser que en el original Tuvieses que pillar el gancho Y luego la mejora del gancho Para que llegue más lejos Si en este juego solo hay un gancho En vez de dos Pues mira Ya es una pequeña mejora Pero es una mejora Que seguramente Podrían haber corregido Si para la época Hubiese Podido meter DLCs DLCs Parches Updates Como lo quieran llamar Cosas que aquí Hoy en día Así pueden hacer Que vuelvo y insisto Para la época Tuvieron que recortar Mucho juego El juego iba a durar Tres veces más Se ha pasado también En varios juegos En este Igual no de la saga Y de otras sagas Pero si ha pasado El tema de Tenemos que recortar Historia Porque no nos da En cuanto a espacio Vale Esto lo podemos abrir ¿Por dónde entró? Por este No Por aquel igual Vamos para allá Podría tocar la canción Del tiempo Sí O una escultura Escultura Por cierto No estoy ni mirando El chat Ya me estoy Acostumbrado Estoy acostumbrado A no tener Viewers en directo Y luego Cuando hablan Pues se llevan Toda la decepción En plan Este man Está aquí hablando Y a mí No me hace Puto caso Vale Toma Toma Vale Pelea Pelea contra Enemigos distintos No La misma pelea Que en el original Y de hecho Estos man No están Ni remodelados Bueno Sí Están un pelín Remodelados Pero se nota Que es el mismo Enemigo Fijaros Que hay enemigos Y eso se nota Bastante Que están Mucho peor Texturizados Que el propio Link Se han esforzado Tanto En que Link Sea fiel A A los dibujos De Del original No No me refiero Al modelado En 3D Del original Me refiero A lo que salía En el librito De instrucciones De la época Que lo tenía Por ahí Bueno Cualquier Dibujo De ese Sprite O estilo De Bueno De anime El dibujo De link Vaya Lo podéis Encontrar Perfectamente En internet O incluso Las propias Instrucciones Estarán Por ahí Subidas Se han esforzado Tanto En el Propio Muñeco Que los Enemigos Nos han Retocado Bien poquito Se nota Que sí Que están Remodelados Y tal Pero poquito Vale Voy a tocar La chirimoya Del tiempo Aquí Yucca A ver No me quiero Equivocar Los botones Fijaros Yo es que Estoy acostumbrado A los de las 64 Es lo que hay Y bueno Siguiendo con el Salseo El tema De que Nueva gente Descubrió En otra época Un juego Maravilloso Llamado Ocarina of Time Porque le pilló En su época Que sería La Nintendo 3DS Pues sí Es verdad Por ejemplo Hay gente Que no Que se ve Los randomizer Y no Ha jugado El original El que ha jugado Es este Y que no pasa Nada Ya hablo Desde la perspectiva De De que en su día Yo El Mayoras Mas Esperaba Al día De salida Para que salga Yo estaba Ahí O sea Yo recuerdo Pillar el Ocarina Y mientras Jugaba el Ocarina Tragarme Las cintas De vídeo De Nintendo Con el trailer Del Mayoras Que decía Oh Por fin En español Y era en plan Sí Joder En español Pero bueno También Me pongo En la piel De la gente De LATAM Ah Mierda Y es que En LATAM No existía No existía La versión De los videojuegos En su día Allí se tenían Que comer Los juegos En inglés Todos Incluso Los Rays Y de Neville Todos 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 En inglés Bueno Luego ya Imagino Que llegaría Al tema De la piratería Y podían Alguno Podría jugar A los juegos En En español En versión En versión PAL Pero también En LATAM Se ha estado Muchos años Jodido Y ahora estoy Hasta contento De que en Latinoamérica Tengan Su propio doblaje Hostia Doble magia Vale Esto no estaba En el En el programa Este No Doble magia Me sirve Estoy hasta feliz De que en LATAM Por ejemplo Years of War Lo tengan En doblaje LATINO Aquí nos molesto Mucho En su día El tema De que Por ejemplo Injustice Que es un juego De tipo Mortal Kombat Pero De Marvel No de Marvel No De DC Que salía Joker Por ejemplo Salía Que más Superman Batman Y aquí Nos comimos El doblaje LATINO Y sentó Muy mal Pues imagino Como le sentaría A la gente De Latinoamérica El tema De tener Que tener Únicamente Doblaje Español España A ver Esto Como era Como hice Yo la canción Del espantapájaros ¿Alguien se acuerda? Ah vale No Mierda No me acuerdo Como hice La canción Del espantapájaros Creo que hice Algo así Como Mierda Otra vez Lo mismo Ah Era L Y R Todo el rato Y ya está A ver Madre mía Que bien se ve El stream A ver A ver Que me caigo Loco Ahí está Vale Hay que buscar Otra perspectiva Oh mierda A ver Vale Desde aquí Está claro Que no es Mierda Vale Esto en el original Era más complicado Llegar a este cofre Hay cosas Que estaban Un poco Raulín Pero lo dicho En mi opinión Podrían haber cogido Todo el material Que tenían Y descartaron Del original Por tema espacio Pero que había lore Ahí y todo No os penséis Que era Solo por los jijis Había cosas Importantes Que descartaron Porque no quedaban Más cojones Todo ese material Que tiene que ser Putísimo oro La verdad Que coño En la 3DS No movía Juegos tipo Call of Duty Shooters Así Si la Nintendo DS Que en potencia Más o menos Era como la 64 Movía tremendos Juegazos A tipo A ver A ver si me voy a colar Ahora Coño Los Nets for Speed Se veían De putísima madre Por ejemplo Vale Aquí Que había que hacer Que no me acuerdo Que hace que no Entro yo a los templos Gente Los templos Si te los puedes Quitar del medio Mejor Eso es un Un hecho Una realidad Vale Aquí Te daban el arco Eso es un hecho ¿No? También Vale Y con el arco Podías darle aquí Por ejemplo Abre ahí Hombre Anda Mira Si nos lleva A donde ya he estado Vale Pues habrá que meterse Por aquí Vale Aquí he tocado La canción Del chisme Este Del espantapájaros Y no ha servido ¿No? Mierda Hay que tocarla ahí La voz La han respetado Por lo menos A ver Ay, ay No sale el espantapájaro Ay, Dios mío Igual no guardé la canción Whatever Pues es algo preocupante Porque Sé que hay Punto del juego Que hay cofres Y necesitamos Esa canción Sí o sí Y si no aparece El espantapájaros Ahí ¿Dónde va a aparecer? Vale Es genial A ver si me ubico Güey Ahí no me puedo enganchar Vale Igual aquí hay que Usar el arco Calla, hombre Nope Pensaba que había Un ojo aquí Pues estoy un poco Perdirijillo No os voy a engañar Sé que ahí Se podía subir De alguna manera Pero no por estas salas Vale Tengo una llave Tengo dos De hecho Podría perfectamente Que se yo Usarlas en algún lado Aquí por ejemplo Aquí ya está o no A ver Vale Aquí hubo una pelea Que ya hemos hecho Por abajo Ya hemos entrado Por descarte Tiene que ser Una puerta Y es esta ¿Por qué? Porque lo digo yo Punto Y ya está Así que lo he dicho El tema de los remakes Hay veces Hay veces que Pues no hay ideas Eso ya lo sabemos Todos No hay ideas Hay que sacar cuartos Y este es un juego Hecho para eso Pokémon edición Diamante brillante Y perla No sé qué También Pero vamos Que no pasa nada Se acepta Y punto Y se puede seguir Siendo fan Perfectamente De Pokémon Pokémon a mí Por ejemplo Me ha decepcionado Un montón Los buenos tiempos Que empezaban a ser O ya un poco Más serios Para Tenían pinta De ser Para Chavales ya Más adultos Tal No sé qué Como era Pokémon Colosseum Que tenía Un aspecto Más Ganberro Al entrenador Y se veía Más adolescente Y gráficamente Pintaba Era un progreso Que flipas Se veía Se veía Que flipas El Colosseum Y el Pokémon XD Tenía el graficazo Para la época Eso era Una putísima Maravilla ¿Y qué ha pasado? Pues que Se han estancado Gráficamente Es lo mismo No paran De sacar Bichos Que son más feos Que Que su vieja Vale Eso Necesitábamos Los Los guantes Que ya tenemos ¿No? O igual No hacía falta Creo que no Oh Flechas Pero bueno Una vez Ya te haces Viejete Como yo Ya entiendes Ya muchas cosas Y como funcionan Que te gusten O no Pues Por ejemplo The Pokémon Company No deja de ser Business Y quieren sacar Dinero Y Podrían invertirle Mucho más pasta Y hacer mejores juegos Sí Pero necesitan eso No Así que ¿Para qué van a gastar De más Pudiendo exprimir De una forma Más barata Y el juego Que coño Se nota Están hechos Por hacer El remake De Pinipón Ese Que estamos jugando En el canal Era innecesario De hecho Ah vale Esto lo puedo empujar De hecho Otros Muchos Youtubers O streamers Que llevan Subiendo Pokémon Toda su vida También lo han puesto Sacarlo Y no pasa nada Y siguen siendo Fan de Pokémon Pero ya saben Ver Porque ya tienen Una edad Ya saben Ver Con qué Intenciones Sacan Ciertas cosas Yo por ejemplo También en su día Cuando todavía Nintendo Tenía los derechos De errar Antes de que Llegase Microsoft También sacaron Perfer Dark Para la Gamecube Le cambiaron Un pelín Las texturas Como hicieron Con este De eso No se habla No Le cambiaron Un pelín Las texturas Y ala Nuevo juego Para la Nintendo Gamecube Vale Aquí Que tenemos Ofersino Madre mía Con las llaves Pequeñas Tengo ya Un montón A ver A ver Tú Baja Te lo voy a explicar ¿Veis? Este enemigo La manita Los del Elden Ring Lo han copiado También Que no pasa nada Sabemos ya Que Miyazaki De siempre Ha sido fan De De Zelda Hay muchas cosas Muchos guiños Es que En verdad El Dark Souls Se parece Un montón A los Zelda El Z Target Escudo Y arco En fin Cosas Vale Aquí Es donde Quería Ya Aparecer Esta planta Es como Muy gigante ¿No? Vale Aquí Había algo Obviamente Si no No habría Una puerta O era Un atajo Vale Era un atajo Atajo Inservible Porque no Hay escaleras Pero bueno Que el templo Es el mismo Vaya ¿Veis? Ese ataque También lo tienen Las manos Del Elden Ring Lo que no tienen Es eso El Dividirse En más Manos chiquititas Pero vamos En el Elden Ring Las manos Esas Que tienen ¿Cuántos dedos Tenían? Lo menos 10 o 15 Te da a entender Que están hechas De varias manos Como estas Una mano gigante O el mapa Que útil Para no perderme Y llevo todo perdido Aquí media hora Vale Por aquí Ya no hay más Que raspar ¿No? Vale Y encima Por aquí No es de donde vengo Vale En teoría Venimos de una sala Que no me acuerdo De los templos Gente Venimos de esta sala Pero hemos caído Por arriba Entonces lo que nos renta Es hacer así Un save kit Y fuera Oprime Start Es que El hecho De que esté en español Ya debería ser motivo De jugarlo En su día Pero No lo quise jugar De hecho Salió ya Cuando me había pasado El ocarina original 80.000 millones De veces O sea Yo era el típico De que Tenía una partida Con Completada al 100% Con todos los corazones Y con todo Todo conseguía De hecho Recuerdo Que como por entonces No teníamos internet Ni teníamos de nada Me escribía yo Mi propia guía Con Con las manitas Tenía un cuaderno Un cuaderno Que por cierto Lo tendré por ahí Un cuaderno Con Que apuntaba Cementerio Caja Cuarto de corazón Pum Conseguido Y bueno Esas cosas Como llegó Aquella Aquella puerta Que tiene pinta De que es por ahí Vale A ver si se pone Navi verde Es que no debería Tener que ponerse verde Vaya Mierda A ver Aquí se ha puesto Verde ¿Veis? El tema De la cámara En esta generación Ya debería estar Superado El tema De El monocámara Deberíamos tener Control de cámara Con el joystick Derecho Aparte Que no se usa No se usa Para tocar la carina No se usa Para asignar objetos Aquí no aparece El espantapájaros Pues nada Me tocará Que tocarle Las canciones Otra vez Vale Por ahí Está claro Que no puedo Y con el gancho No me puedo Enganchar A algún otro lado Fijaros Que había Un montón De sitios Donde Se podía Matar A los fantasmas Y no do Con ninguno Y aquí no hay Nada para Engancharse En fin Esto no debería Ser tan difícil De hecho No lo es Para no tener La canción Del espantapájaros Es un poco What the fuck Vale Eso que hemos Dado la vuelta Para que nos ha servido Para nada Para pillar Alguna llave Acá ya Que había Que entrar A la otra Sala Pac Bueno Si me disculpa Yo voy a pasar Igual He dicho Que voy a pasar Que no Pues no paso Madre mía Se me ha atorado El cerebro Si Si que me acuerdo Que Había una sala Por aquí En la cual Había que disparar A la propia Puerta En un ojo Pero había Como varias Vale Eso ya lo hemos Hecho No Que coño Ah claro Pero el chiste Es que nos hemos Tirado por el agujero Cuando no deberíamos Vale 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 Ahora Sintiendo Era por aquí Si de hecho Ahí está En el minimapa Ahora hay que hacer así Y lo dejamos Como estaba Y ya está Y ahora aquí Podríamos Pasar Por la derecha Ah pues no Calla Calla Pues nada Otra vez A darle al botón No pasa nada Que falla Ahí Vale Vale Ahora sí De hecho No os molaría Un remake Mil veces Mejor hecho Con gráficos De ahora Con más Puzzles Con Que se yo Los Los templos Más 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 Todo más Grande Vaya Como si fuera El Twilight Princess El Twilight Princess Era bastante Tocho No digo Que haya que Cambiar el estilo Gráfico Pero Si Podrían Marcarse Un Master Pues O algo así Pero ampliando Lo que es Videojuego Real No solo Poniendo Elementos Elementos Extra En el propio Mapa Vaya Pero esto Cuanta vida Tiene Gente Aquí Debería Usar Las Nueces De Mierda Pero No las Tengo De hecho Creo Que me voy a salir Hasta Del Templo Estoy Un poco Ya Hasta Las Narices Del Pinche Templo Este Este Cofre Me va A dar Algo Buenardo Anda Mira Las botas Voladoras Let's go Bueno Ya que estoy Hacemos El siguiente Combate ¿No? Combate Dark Souls Yo creo que no me va a dar nada más Aquí Más que nada Porque ya me han dado un objeto Muy tocho A ver Que me da El cofre Este Que os apostáis A que me da Caca Es estadística Caca Que más Ah bueno Eso Que Me he dado cuenta De que Estoy bastante Más callado En los vídeos Del último Mes Pero es que yo En realidad Como más me divierto Es con gente En el chat Porque te va sacando Tema de que hablar Opiniones Y bueno Eso hasta que No empieza a pasar En el canal Pues El tema de grabar Se hace un poco aburrido Y muchos diréis Coño Pues vuelve a hacer Los directos En Youtube Yo ya expliqué El tema De por qué En Twitch Y es por tema De que Para obtener La calidad Que estáis viendo En este vídeo En Youtube Tengo que poner La gráfica A cocer Y con algunos Juegos Madre mía Muérete ya Perro Y con algunos Juegos Directamente No podría Ni hacer directos Es con Tormentes Souls Y Que es un juego Que Ya veis lo que es No es que sea La gran cosa Y se pone El tema Coceo Pues imaginaros Forzándola Seis veces más La gráfica Solo para que Tengáis esa calidad En Youtube Lo grabo en Twitch Lo streameo en Twitch Luego ya lo resubo Y ya está Tampoco pasa nada Que molaría Más que estuvieses En directo Pues sí Vale De aquí yo creo Me voy a pirar Vale Con esas botas Sí que podríamos ir A A donde las Gerudo Oprime Oprime Start Tenemos ya Toda la magia A tope Flechas de luz Nos faltan Los malditos Medallones De mierda Porque por poder Podríamos terminar El juego así Tenemos espada Nos haría falta Eso sí El martillo Megatón O algo Para poder Golpear a Ganon Pero Por poder Podríamos Así que nada Vamos donde las Perudo Y por cierto ¿Dónde eran? En el master quest Vale Yo estoy usando Ahora mismo La cruceta Y no me puedo Equipar las botas Original Uno Remake Cero Que hay que Equipárselo Aquí En serio Que sad En los Randomizes De lo original No sé Si os habéis Fijado Si no Fijaros Que tiene una función Que tenía El master quest De la GenQ Que con la propia Cruceta Ya que no se usa Para nada Tenías ahí Las botas Las botas La ocarina Y cosas que vas a usar También A menudo No necesitas Abrir el menú Y no sé qué No se aguantó ¿Y este qué? Este nada Voy a llegar de noche Ya lo sé Podría llamar El caballo Sí Pero qué pereza Que sí Que Navi Quiere hablar Me recuerdo En el episodio Anterior Que nos hemos Pasado ya Más de medio Juego Y dice Navi Vete al árbol Deku Y es en plan Vale Ok Será tu opinión Vale Ahí tenemos Esculpturas Podría Pillarla Bueno Ya que estoy A ver A ver Chécate esto Fácil Camina Camina para atrás El hombre hacia atrás El hombre hacia atrás Camina hacia atrás Camina hacia atrás El hombre hacia atrás Lo más rápido De lo que tú vas Camina hacia atrás El hombre hacia atrás Camina hacia atrás El hombre hacia atrás Bueno Camina hacia atrás El hombre hacia atrás Buenas Hola, ya tengo el gancho y las botas, déjame entrar. Vengo a rusearme toda la mazmorra. Gracias. Que por cierto, ¿dónde no podía entrar? Era por aquí. Aquí me abrieron la cabeza, creo. Au. Vale, aquí era un tema. No recuerdo ni dónde engancharme. Ah, bueno, que encima de eso, tenemos una manopaja de estas. Oh, qué pena. Vale, ahí hay un salto. Aquí no hay nada. ¿Dónde están las malditas piezas? Ah, bueno. No llego. En serio, este gancho no va a llegar. Me estás tomando el pelo. Ah, sí, sí llega. Ah, perro. Vale, me falta una. Esto de no acordarme es una mierda. Ah, bueno. Pues nada, que se acabe el tiempo, me da igual. Ah, bueno, estaba ahí todo el rato. Vale. Vale. Vamos a pillar esta. Aquí había otra, ¿no? Sí. Oh, Dios. Ah, bueno, digo, no se engancha. Por ahí no es. Eso está claro. Ya estaría. Me encanta no poder engancharme. Vaya mierda de gancho de los chinos, macho. O sea que sí que hay mejora de este gancho. O sea, para una cosa que digo, que en el original estaba mal y lo podían haber corregido en este, resulta que ni esa pequeña mejora tiene. Toma. Toma. Claro, se quedan ahí girando. Easy kill. Vale, aquí había que usar la lente. Joder. Había que usar la lente, la verdad, ¿no? No. Ah, por cierto, no se me olvida el tema de los guantes. Los guantes de tal. Nada, voy a tener que equiparme sí o sí esto. Coña. Ya estaría. Vale, esto era para volver. ¿Y esto? ¿Esto no es una puerta? Ah, sí. Menos mal. Vale, aquí sí que puedo probar el tema de la canción del espantapájaros. Si no sale es que lo tengo mal configurado. Vale. Lo hice mal entonces. Vale, esto está cerrado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vale, guay. Y dale con las llaves pequeñas. Que no quiero. Vale, aparezco arriba. 300 de IQ, gente. Vale. Un corazón entero. Qué buena. Vale. Yo para qué quería las botas. Así para. Para la parte de fuera. Que por cierto. Tenemos la canción del tiempo. Que no se me olvide. Lo que no tengo es el hammer. Lo que no tengo es el hammer. Tito martillo. Ojalá sea el martillo. Ah, bueno. Pues nada. Hinchándome a corazones. Esto había un truquillo. En el original. Pero creo que te tenías que poner las botas. No. No ha funcionado. Vale. Aquí. Allí hay cosa. Una llave. Vale. 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 Aquí no hay que tocar la canción del tiempo. ¿Cómo era? Vale. Vale. We got it. Igual no tanto. Oh, fuck. Otra vez. Vale. Igual aquí sí. Tiro. No. Fúmate un porro, cabrón. Por cierto, gente. No fuméis. Ya me lo fumo yo. Vale. Ah, yo aquí intentando mover la cámara. No debería haber un botón para desactivar el fuego ese. Ah, bueno, está ahí. No sé si voy a poder. Vale. A ver, saltiño. Mierda. Como lo sabía, digo, me caigo. A ver. Chécate esta. Es que no calculo bien el desliz. Vale. 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 Uf. Vale. voy a intentar hacerlo bien que si al tocar tierra firme mierda si al tocar tierra firme se frenase pero es que no se frena ay dios no menuda maldita basura de botas veis esa mierda ay ay vale aquí lo chido sería esto y hacer así pero no llego maldita mierda se queda ahí pataleando en el aire tres horas y luego cuando necesitas que patalee no lo hace ay ay que me arrasbado uff joder ya te quito vale vale ya estaría ¿no? joder no me digas que se ha cerrado vale no se ha cerrado entonces ya me da igual como me he enganchado no lo sé no preguntes simplemente dale al like por esa hazaña misteriosa vale aquí ¿cuál es el chiste? tocar la chirimoya saco chirimoya la no ah es que había que bucear ¿no? había que bucear y no podemos mierda pues nada ya volveremos por lo menos se queda abierto me cago en su puta calavera nunca mejor dicho porque es una calavera vale me voy a quitar las botas estas de shit vale ¿por dónde no abrí? por allí vale por aquí no es torre no hay acceso ahí en serio no pues nada dar toda la vuelta por aquí como apetece ahora aquí ahora allí ahora aquí ahora aquí también qué putada macho no tienen las otras botas hemos conseguido las que no son bueno que también son porque hacen falta pero oh my god esto va a ser otra llave fijo igual no no tengo más llaves no pues me piro de aquí también es casualidad poco a ver cuánto llevo de directo bastante ¿no? una horita y doce let's go vale por aquí si se pone esto de este color tiene que ser porque podemos tocar alguna canción ¿cuál? no lo sé por ejemplo casualmente era esta ah bueno que esto me cura y ya está vale aquí ya hemos estado bueno pues tremendo fail no tenemos las botas de hierro así que aquí nos comemos una tremenda poronga a ver ya que tenemos esto podemos ir a a este ah bueno que tenemos la canción la serenata del agua la vamos a tocar no sabía ni que la teníamos ¿dónde nos ha tocado? I don't know Rick but everything is possible ah bueno aquí tenemos esto que en el original no está pero imagino es que en el original era una movida el tema de de la flecha de fuego te tenías que poner aquí disparar al sol y solo podías recogerlo si te pasas al templo del agua vale por aquí no hay evento de nada en principio al menos por ahora vale pues ahora sí después de terminar la broma esta nos vamos a la mierda la combinación de botones no es la mejor let's go vale vamos al templo de de aquí a ver qué nos cuentan igual debería haber terminado el el templo del bosque no lo sé nos quedamos con la duda a ver ¿dónde era la habitación gratis? aquí no había una habitación que era cofres gratis la de arriba seguramente porque esta está tapeada tiene que haber llaves gratis eso por un lado ah bueno aquí vale me voy a poner esto ah me resbalo ah me resbalo ah me resbalo ah a ver goron goron remake goron poco re texturizado una llave bueno ya que estás aquí te puedes ir a tomar por saco sé feliz aquí aquí está pensado para que no tenga las botas estas en principio digo yo pues vaya salto ¿no? ojo ojo un chus y pues podría usar esto ya que lo tengo ahí en el en el táctil vale me pierdo aquí que no hay nada más ¿no? en principio ah bueno tenemos una llave lo cual más sí vale pues ahora investigar un poquito sin más a la hora tremendo decoro dieselman joder como me gustan las zapatillas estas otra de estas a ver quítate esto vale lanciando el tiempo aquí ostras que es al revés yo tocando la canción del tiempo invertida la buena vale let's go a la hora no quiero conflictos mucho menos con con baldosas baldosas asesinas muy de harry potter easy kill aquí en serio no va a haber ningún cofre ni va a haber nada esto tiene que ser un chiste ¿no? qué sad bueno pues una sala menos que mirar nota mental por la izquierda la voy a ver esto va a ser el camino principal que casualmente tengo una llave oh laura ay ay easy kill empujamos es que es exactamente el mismo videogame que el original que se ve mejor sí pero si no estaría perdido quizás otra digo si cambiase tanto como dicen ah hey que no hay vale let's go falta una llave vale ahí con bombas ¿no? imagino a ver la pongo aquí y ya está uno que se sabe los trucos un gorón tiritando esto va a ser una llave no puede ser otra cosa efectivamente casualmente la llave que nos hacía falta en el otro lado todavía no hemos visto algún ítem importante en esta en esta dungeon así que nos vamos a permitir el lujo de la duda vale esto no lo sube ni de coña algo importante nos tienen que dar porque nos hemos fumado todo el maldito juego y en los los alrededores a los templos no había nada se aseguró que todos los ítems los medallones y tosa mierda están templos y las canciones y todo vaya vale y esta semana ese paso de matarlo como tontería primero primero tenemos que saltar ahí empujar esto y luego de esto ya empezamos a pensar a ver si me da tiempo vale no daba tiempo como era el chiste con con bunchus a que sí había que lanzar un bunchu desde aquí a ver si soy capaz esto me gustaría tenerlo en un maldito botón y no en lo táctil vale o mierda no fufa porque no choca con el ay dios es que no no sé la dirección la verdad vale esto es como más a la derecha a ver la maldita cámara así chocará o pasará de largo pasa de largo es que pasa de largo sí por nada no voy a forzar de todas formas tengo esto oh mierda ya me parecía raro a ver si soy capaz vale y si eso debería poderse activar con los bunchus también os lo digo but never mind eh porque estoy aquí bueno en ocasiones me pisotean piedras gigantes veis las cámaras son igual que lo original vaya vale aquí hemos dicho que nos vendría deluxe la canción del espantapájaros que no tenemos vale esta no se podía romper había una pared que se podía romper cual era a este pobre diablo le soltamos de aquí vale una llave dulce dulce llavecita era por aquí igual no bueno por aquí hemos entrado que leches por ahí hemos avanzado por aquí hemos dicho que yuca vale ahora casualmente no tengo el arco a ver hay dios vale ya estaría maldito joystick oh dios es verdad que solo era para este cofre todo el rato no aquí había un truqui original para saltar ahí pero aquí parece ser que bueno lo hemos intentado que nos han dado un poquito de caca no pues nada esta puerta no ha sido worth it ay dios por donde se mete esta piedra ah cerro bueno que me peguen tampoco pasa nada las albóndigas estas gigantes vale el gorón se ha pirado no sería tan tonto como parecía vale por aquí no recuerdo donde se ponía la bomba ahí hemos entrado no había nada era igual por ahí igual si no por aquí no hemos entrado igual si no hello gara casualmente una llave pequeña que casualmente abre la otra puerta que casualmente no podíamos entrar bueno aquí el tema de cerrar la puerta más o menos lo que no me haría mucha gracia es que me den la brújula ay dios como odio los vasitos chiquititos vale esto ya no suena más que si que nos come el fuego no tenemos joda no tenemos más llaves para ir por otro lado que no sea el principal vaya vale y esto era solo para subir no te garantizaba progreso en nada tenía así un botón ahí tal no sé qué joder con el fuego que me dejes en paz que tengo una bomba que eso te ha picado ojalá algo útil qué pasa man he dicho útil no más llaves vale pero ahí tenemos un atajo eso es muy dark souls o dark souls es muy celda up to you oh no vale me voy a poner esto porque ya que lo tenemos esto que me soluciona ah el goro en este oh no aquí no se podía poner una bomba no vale entonces paso 5 rupias en serio ah vale pero casualmente ahora tenemos una llave que casualmente nos va a abrir esto de aquí que era donde no podíamos avanzar antes oh no nos persigue el fuego oh mierda joder en serio va a pasar esto todo el rato vaya salto pega cuando quiere vale ahí estaría y está donde nos lleva ah bueno no tengo no tengo martillo al andia ni martillo ni mapa aquí poco progreso vamos a ver a ver para empezar hay que quitarse esto vale ahí si tuviésemos llave podríamos avanzar pero como no tenemos nada nos comemos un cagarro en serio no voy a poder pasar vale puerta oh tremendo cofre con un poquito de nada llave pequeña que casualmente va a abrir a la puerta que hemos visto previamente porque por aquí no vamos a hacer ni mierda no tiene pinta una puerta falsa tiene pinta de que por aquí no vamos a poder pasar o nada hay un agujero aquí vale por ahí no puedo pasar por aquí tampoco esta es la buena tampoco tampoco vale recordar el agujero vale aquí what canción del tiempo igual si no efectivamente era la canción del tiempo ya estaría no como me la sabía ah que man encerrado aquí hijos de puta no era por aquí joder con el fuego ya basta no que sad que por no tener el maldito martillo no pueda salvar al gorón con este y avanzar vale esto nos deja en la otra parte del map lo cual es bien oh dios vale y esto what y como paso vale primero hay que buscar el el camino vale era todo el rato por ahí fácil fácil ah bueno o sea que igual con una bomba hace falta el martillo no vale aquí tenemos a este man el enemigo que han remodelado o algo no es lo mismo madre que paliza le estoy dando no chécate esta y si quiero vale aquí había objeto importante pues solo un ascensor efectivamente solo ascensor open the door que más ah bueno que va por tiempo vale aquí sí que tiene lógica el tema de los bunches a ver la maldita cámara vale es ahí entonces hago así joder ya ya estaría qué pesadilla donde esté los botones de toda la vida que se quita la taza al menos para jugar vale aquí es donde debería estar la llave del jefe ¿no? y no hemos visto una miércoles vale como no haya nada aquí 20 rumbias o vaya mierda de templo ¿no? ahí me mato ¿no? ah soy de goma pues nada aquí hay un agujero ¿no? pues lo vamos a usar ah bueno pero que no hay nada pues nada templo más o menos hecho y poco más yo creo que lo vamos a dejar yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque llevamos ya casi dos horitas que ni tan mal y pues imagino que para el siguiente podemos seguir rebañando templos porque ya empezamos a tener cositas los primeros episodios siempre bueno depende hay veces que son de mala suerte otros de buena suerte y eso es lo bonito de los randomizer así que déjate ahí un me gusta crack crack